Pignanelli Jessica Jimena y Montanini Ricardo Oscar Continuamos y llamamos a Algo Sino Rocío Igual Fieri Diego Jesús Aplausos 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 Infrías Mucas Matías Aplausos 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 Agradecemos la presencia del Intendente y del Diputado Provincial Este día tan importante para todos Ahora es turno de Polo María Liliana Invitamos a Nicolás Omar Regoli En turno de Vasconcelo Matías Poderico y Agudo Rodríguez Federica En turno de Hernández Noelia Soledad Gracias Diego y Agüen ¡Gracias! Es turno de recibir la llave de su hogar Por parte de Maximiliano Sema y Luisina Negri Invitamos a recibir la llave de su hogar a Marianela Rodríguez Y pedernera Carolina Elega ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con Solange Jaquelina Mora A continuación es turno de Carla, Lorena Ibarra y Fernández también Jorge Invitamos a recibir la llave de su hogar al señor Jonathan Emanuel Espeche Gracias Juan, Rosita y Gervasio Y para hacer entrega de las últimas dos llaves La llave número 17 es para Lucas Nicolás Romero y Pascua Belén Anahí Gracias Juan, Rosita y Gervasio